hablemos del cl a esta vez corcuminos y corcuminas bienvenidas al canal y vamos a hablar de este ácido graso tan 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 interesante el CLA que muchos lo pueden utilizar sin event y lo pueden conocer como quemador de grasas no es sólo eso tiene muchísimos otros beneficios que os voy a enseñar hoy como siempre la bibliografía con la que me baso para decir todo lo que digo en el vídeo está abajo y también mi recomendación vale el CLA ácido linoleico conjugado que es un tipo de ácido graso omega 6 tiene interesantes aportes interesantes beneficios como el efecto antiinflamatorio que muy antiinflamatorio antitumoral que mejora la calidad de vida e incluso disminuye la inflamación renal en pacientes con problemas renales otro factor importante antiinflamatorio es que disminuye el TNF alfa es un factor inflamatorio muy importante tener en cuenta cuando buscamos un efecto antiinflamatorio y también mejora el sistema inmunológico mejora el sistema inmunológico disminuyendo interloquina 6 interloquina 9 y luego os contaré qué interferencia puede tener la proteína C reactiva que ésta la aumenta y eso es algo que puede deducir que sea inflamatorio el CLA pero por qué y cuándo y cómo lo podemos tomar para que no aumente la proteína C reactiva luego os la diré también tiene efecto antioxidante ya que disminuye el estrés oxidativo y aumenta hasta un 58% la oxidación lipídica es un quemagrasas de hasta un 58% por eso mucha gente lo toma porque ahí es donde tiene mucho 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 peso el CLA como quemador como quemagrasas como lipotrópico más bien dicho también mejora el colesterol disminuyendo del VLDL disminuyendo del VLDL disminuyendo de triglicéridos y algo importante debemos de tener en cuenta es que una toma muy continuada de CLA también disminuye el HDL el colesterol bueno o sea este colesterol no tendría que disminuirlo tendría que aumentar pero bueno es importante y tenemos que saber con el CLA que podemos disminuir este HDL tenerlo en cuenta vale tanto triglicéridos en sangre lo disminuye tanto en sangre como en hígado que es algo también muy importante para disminuir el riesgo de estatosis hepática de hígado no y grasa no alcohólico incluso disminuir el riesgo de arteriosclerosis otro factor muy importante es que el CLA también tiene evidencia mejorando factores y regulando hormonas como la testosterona ayudando al aumento masa muscular de fuerza y disminuyendo la grasa corporal que es muy interesante por lo que decía de la oxidación lipídica que yo creo que es algo que todo el mundo sabe pero todos los demás beneficios muy poca gente o los dice o lo sabe y esto creo que es algo importante tener en cuenta otro factor importante en diabéticos es que disminuye la glucemia disminuye la resistencia y mejora la sensibilidad a la insulina que en diabéticos personas con sobrepeso personas con una prediabetes es muy importante y es un suplemento muy interesante bien tomado vale también disminuye la leptina y ya sabemos que la leptina hace una función de saciedad apetito muy importante que reduzcamos esta leptina es algo muy importante para personas que tienen una gran saciedad o sea que tienen una baja saciedad y un gran apetito también otro factor muy importante que tiene el CLA es que aumenta la enzima carnitina palmitotransferasa y esto ayuda también al gasto al aumentar el gasto calórico que no sólo ya la oxidación lipídica la quema grasa sino también el efecto saciante el efecto también aumento de la enzima carnitina palmitotransferasa que es la que ayuda a la quema de grasas con la actividad física etcétera y otro factor también muy importante es que favorece la agoptosis la muerte e inhibe la lipoproteína lipasa la lpl que está encima es la que retiene el ácido graso para que no se utilice como fuente energética pues si nosotros potenciamos su inhibición lo que hacemos es que no se retenga el ácido graso y se utilice como fuente de energía como quema grasa dosis recomendadas de CLA se nos vamos a los tres gramos más o menos de un 70% de isómeros C9T11 o de un 70% más o menos de isómeros de T10C12 son dos tipos de CLA que son los de mejor calidad el C9T11 es el de clarinol y el T10C12 es el de tonalín son dos pacientes que os dejaré abajo de los mejores CLA de mejor calidad que hay qué sucede si tomamos CLA de mala calidad pues que podemos tener problemas de efecto laxante o problemas digestivos entonces buscar un buen CLA hay otros suplementos que no os diré que busquéis una patente o busquéis otra pero en este caso sí que os recomiendo que busquéis una buena patente y preferiblemente el CLA se ha de tomar entre comidas no la misma comida sino entre comidas y no tomas de dos más de dos meses o más de tres gramos de toma porque porque ahí es cuando si tomamos más de dos meses o tomamos más de tres gramos por día es cuando podemos aumentar la proteína C reactiva y es lo que no interesa y es lo único perjudicial problemático del CLA nada más familia espero que sea interesante decirme si la utilizáis que CLA utilizáis os dejaré mi recomendación abajo y sin más dilación darle a me gusta compartir y por favor suscribiros si no lo estáis y os ha parecido interesante el vídeo nos vemos el próximo domingo curcuminos a tope